¡Hola gente linda! ¿Cómo están? Sean una vez más bienvenidos a uno de nuestros videitos, gracias siempre por vernos, gracias por estar pendiente, si sos nuevo por acá por el canal y aún no me conoces mi nombre es Marisol Cabrera para servirte es un placer y un gusto que tú estés acá conmigo así que el día de ahora gente les traemos un nuevo vídeo como ustedes pueden observar pues este vídeo se va a tratar un día con Marisol Cabrera entero verdad así que quiero que ustedes me acompañen a este vídeo y para los que se van a quedar al final de este vídeo les mando un fuerte beso con sabor sólo escuchen un ratito qué rico y qué bonito se siente linduras estos pajaritos ahí es que me encanta a mí la naturaleza no sé por qué pero es uno de mis lugares favoritos se podría decir y uno de los lugares que me encantan más que la ciudad y todo eso casi no me llama la atención porque aquí se respira aire puro no sé es bien fresco la verdad y gente con este gran calor que está haciendo pues nomás quisimos venir a pasear acá en este lugar que más adelante le voy a decir a dónde estamos así que espero que estén bien espero que estén súper bien y qué tal su día cómo les va espero que súper bien verdad el mío pues va a estar súper bonito porque pues andamos acá en el campo y pues miren gente el outfit que me traje ahora lo podemos hablar miren voy a modelar este outfit ando una gorra carísima por cierto una blusa carísima por cierta una licra carísima por cierto no son broma gente no el día de ahora este quiero mandar saludos muy especiales para todas esas personas que siempre nos ven gracias por vernos gracias por por estar acá verdad y para las personas que aún no se han suscrito también le hago la tendimiento le hace esta hermosura guapura hermosa bella preciosa que se vayan a suscribir activan la campanita de notificaciones nada cuesta gente para que vean todo todito todito en mi vídeo y si ando todo así como hinchada sin maquillaje porque pues no me quedó tiempo la verdad no me quedó tiempo de echarme de ponerme una no me quedó tiempo de echarme una manita de gato verdad pero este mismo modo pues como venimos acá y no hay nadie obviamente pues ni que hubiera y si hubiera alguien pues yo si soy natural naturalísima naturalísima verdad entonces como no me quedó tiempo así que así que quiero que me acompañen en este vídeo vamos a estar trabajando acá en este terreno vamos a estar botando unos palitos vamos a estar sembrando unos palos porque pues ya ustedes van a saber más adelante de quién es este terreno verdad sí señor no pero es de también les iba a contar linduras que quiero mandar saludos muy especiales para sur tu que saludos a sur que dice que no me no les saludo y solo hay no pero bueno saluditos a sur tu que te queremos mucho te apreciamos mucho saludos para para miguel amayo que siempre está pendiente de nuestros videos para cristo fue autista para cristofer hasta argentina no hay se me olvida el video pero saludos cristo cristofer o cristian hasta argentina saludos les mando un fuerte beso saludos para pablo para abran barahona para arturo garcía arturo carrillo jose carrillo perdón arturo garcía jose carrillo saludito jose jose hernández jose hernández también que siempre nos ven muchas gracias por siempre estar pendiente de nuestros videos los queremos mucho gracias siempre por ver estos videos verdad gente miren el día de ahora pues como ustedes pueden observar aquí atrás que ya está alumbrando el sol ya es este pues ya son a las 7 de la mañana verdad aquí bien temprano alumbró el solito así es que bien temprano alumbramos nosotras pero gente estamos de vacaciones sí señores estamos de vacaciones y por eso venimos acá verdad porque pues en las vacaciones obviamente uno se distrae y pues hay muchas muchas maneras de distraerse a lo bueno y a lo sano por supuesto verdad entonces este fíjense que hace poco fui a la fiesta de santa ana pero lastimosamente no les pude grabar porque se nos vino el agua y nos íbamos a subir al famoso juego de tagadas pero lastimosamente no la verdad no pudimos la verdad créanme que pues lástima que no pudimos pues porque se vino un chaparrón de agua y ya no fuimos ahí gente solo llegamos ya después este nos venimos y todo eso verdad así que saludos no así que entonces pues nos venimos y ahí este ya ustedes saben que que ya no pudimos hacer nada la verdad pero este ahorita son las fiestas agostín agosteñas o agostinas de san salvador ahorita este las ruedas están en ciberlandia pues tal vez podemos ir pero gente pero no sé si el fin de semana no estamos tan seguro de ir nos ha salido un viejito para ya verdad y obviamente cuando nosotros no nos sale este en los viajes así obviamente verdad este tenemos que no sé tenemos que tenemos que este cuando nos salen viejitas así no hombre nosotros brincamos rápido gente porque pues si va nosotros no la dormimos no la perdemos y nada pero este también quiero mandar saludos para una persona muy pero muy especial si usted quiere que yo le envíe un saludo para las pues si usted quiere que le envíe saludos muy especiales solo este comenten este vídeo y en el próximo vídeo voy a estar usted diga quiero un saludo especial así señor entonces este todo el que comenten este vídeo lo voy a estar saludando para el próximo vídeo para la próxima serie así que este espero que estén súper bien linduras los quiero mucho la verdad de mi parte mil disculpas también que no les he estado subiendo vídeos todos los días la verdad es que miren esta mujer es muy ocupada la verdad tiene la libreta súper bien mentira súper llena de que no le he llenado hasta la libreta pero ya la voy a empezar a llenar permítanme no entonces pues este saludos para esa persona muy especial para no sé cómo se me olvidó el nombre pero ya lo voy a mencionar más adelante me lo voy a recordar pero en este en estos vídeos no sé cuánto voy a hacer gente pero en estos vídeos me voy a estar acompañando aquí aquí estamos desde mi hermano mi cuñada mi sobrino pues nos venimos a trabajar se podría decir verdad nos venimos a trabajar y créeme que aquí está bien fresco la verdad porque saben porque está bien fresco acá y no se siente nada de calor porque hay muchos árboles la verdad y si ustedes van a decir marisol pero que es esto esto saben que es esto esto es este un tanque de agua ajá es un tanque de agua entonces en este en este en este tanque de agua lo llenábamos para este bueno lo llenaban verdad perdón pero como no es mi verdad lo llenaban para este lo llenaban para para regar todos estos palos miren hay bastantes palos de huachipilín gente y estos palos de huachipilín echan este echan unos como honguitos abajo que es que se pueden comer que se llaman este eh 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 tenquiques ajá estos palos de huachipilín echan tenquiques entonces esos se comen en pupuxa si vieron que rico es yo las he probado es como tenquique ustedes van a decir pero que es tenquique son como cuando usted no sé si se acuerda usted en sus tiempos que estaban acá o los que vivían acá o los que viven acá verdad echan los palos siempre cualquier palo siempre echa como unas sombrillitas abajo abajo que va alegre en el tronco o sea abajo del palo ahí en la tierra entonces echan echan este como unas sombrillitas entonces esas sombrillitas si se pueden comer pero no de cualquier palo obviamente no porque veneno pero si se puede comer el del palo de siete camisas y el palo de huachipilín que yo nada más esos dos palos los he probado verdad de esos dos palos los he probado nada más pero este eh eh echan una sombrillita abajo y a eso se pica así miren se pica se pica se pica se pica se pica bien en trocitos va entonces ya después como que se sofríe con tomate cebolla chile ay pescado fresco le lleve el pescado va a querer el pescado ay no pero este todo eso pues si verdad ese como les decía que este se comen en pupusa vean que rico eso eso frío como un pollo es como comer pollo como cuando usted come de esos pollos pero que le queda el hueso tiernito que tiene como blanco como cuando usted va a una pierna y lo de la pierna eh cabal le parte esto de acá entonces eh usted ve eso tiernito blanco va eso se come así como así como es eso así es así es como que tiernito y truenan los dientes y rico sabor entonces todo eso verdad entonces gente se come todo eso entonces pero solo los dos tipos de palos bueno que dice mi papá que solo los dos palos se pueden comer nada más el de siete camisas y el este huachipilín si usted no sabe cual es el palo de huachipilín aquí le voy a dejar un palito miren ahí está el palito ya ven que yo soy mágica mentira es un broma no pero este pues si a todo eso linduras este vamos a estar limpiando este terreno la verdad vamos a le voy a enseñar todo el proceso que se va a vivir que se va a vivir acá en este lugar vamos a ver que nos hacemos para no sé eh hacer como dos cabañitas tres cabañitas ya hacer como un jardín o no sé vamos a ver que hacemos acá eh pues mi hermano tiene pensado ya lo vamos a entrevistar verdad que va a tener eh que va a tener este pensado hacer verdad así que linduras los quiero muchísimo gracias siempre por el gran apoyo que nos brindan muchas gracias la verdad para nosotros es muy importante que usted nos apoye dando like los vídeos eh comentando abajo eh ver el vídeo hasta el final y de todo verdad así que linduras los dejamos con este vídeo los quiero mucho les mando un fuerte abrazo hasta la distancia así enorme y este saludos y bendiciones para todos ah y también duras miren les voy a mostrar un poco de aquí que vamos a hacer miren 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 la verdad miren este volado bien bien interesante y bien bonita miren porque miren arriba como está miren tiene como verde como como verde algo así verdad así que miren gente ahí está este 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 es como un este tanque ajá como un tanque la verdad miren como un tanque aquí hay un palo de jocote eh aquí también este está un palo de este un palo de no sé qué ya voy a ver que que palo es porque yo no sé todos los los colores de los palos pero no sé cuáles son los colores de los palos la verdad verdad la verdad de los verdades así que gente pues aquí por aquí está Zulmita hoy Zulmita como andas hola gente buenas aquí andamos con todos los poderes aquí andamos este con todos los poderes acá en el nuevo terreno con este cabrero pues ustedes saben que ey mira que bonito ese palo mira bien interesante ese palo miren gente mira la forma que tiene ese palo la forma que tiene ese palo ajá qué bonito ah pues si aquí andamos en un terreno pues la verdad que aquí andamos visitando a ver si nos parece vamos a comprar y si no pues no cabrón eso sí gente pero pero la verdad gente que que este ah por ahí anda mi sobrinito también verdad así que miren que es que este palo es bien bien este palo es bien como raro como la forma ajá la forma que tiene que bonito que bonito ese es como para guardar agua así porque si no te van a picarlo ajá como para guardar agua si aquí está una linterna linterna ah me llama linterna se llama este que se llama tanque tanque donde hay agua donde hay agua exactamente donde hay agua así que gente linduras portense bien que nada les cuesta no les digo adiós sino hasta pronto y nos vemos en un próximo vídeo nos vemos gente salud linduras los queremos mucho adiós chau